El Paladal Baranguril, ubicado en Yauco Plaza, número 2, un restaurante familiar donde contamos con dos salones y una elegante barra donde puedes disfrutar de tus eventos deportivos y tomarte una gran variedad de tragos y cerveza, comida a la carta y nuestro rico simofongo. Estamos en Yauco Plaza, número 2, 267-4491, El Paladal Baranguril. El Paladal Baranguril